En el día y la noche más grande en la historia de la humanidad Aparece una estrella en el cielo Anuncia la llegada a este mundo El nacimiento del Hijo del Todopoderoso Bien que todos nos deseamos felicidades Con amor, con cariño y bienestar Es el día y la noche de la Navidad Despacito en la jornada la corrida En el nombre del cielo os pido gozada Pues no puede andar mi esposa amada